Hoy es un día más en que es mejor no haber despertado para ver que soy Como una vela apagada Puedes ir a Dios para comprender que estabas en mí Bajo de la piel, entre los huesos y el alma Y hoy que no estás tú, cuento más de cien Sin poder dormir, sin saber qué hacer, aquí sola estoy Quebrándome el corazón sin ti Sin ti soy como un día sin atardecer Soy como una noche sin amanecer Soy como lluvia sin agua Soy como esa guilla que perdió su mar Soy como una rama que ni sombra da Soy como un pueblo fantasma Y hoy que no estás tú, falta la mitad Y en el laberinto de esta soledad Duele más mi adiós Muy dentro del corazón Y hoy que no estás tú, falta la mitad Y hoy que no estás tú, falta la mitad Y en el laberinto de esta soledad Duele más mi adiós Muy dentro del corazón Sin ti la vida no tiene valor Sin tu amor ya no hay norte, no hay sud Reconozco mi sensatez Fue mi orgullo una estupidez Quebrándome el corazón sin fin Quebrándome el corazón sin fin Sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Sin ti